Bienvenidos a la segunda parte de este vídeo de propiedades de los logaritmos en donde vamos a resolver algunos ejemplos con las aplicaciones de estas propiedades. Entonces tenemos el primer ejemplo que consiste en desarrollar el logaritmo que tenemos en pantalla. Lo primero que vamos a hacer es evaluar qué operación se está efectuando. Si se dan cuenta aquí tenemos una multiplicación, significa que la primera propiedad o la primera regla que vamos a aplicar va a ser la regla del producto. Muy bien, como recordaremos en la regla del producto lo que hacemos es separar los dos factores por medio de una suma. Entonces nos quedaría que el logaritmo de base 10 de 4 más el logaritmo de base 10 de x más 2 elevado al cubo. En esta segunda parte tenemos una potencia, por lo tanto vamos a aplicar la regla de la potencia. Y nos quedaría entonces de la siguiente manera. bajamos el 3 al lado izquierdo de nuestro logaritmo y aquí entonces ya tendríamos nuestra respuesta del logaritmo desarrollado. Muy bien, tenemos nuestro segundo ejemplo que consiste igualmente en desarrollar el logaritmo que tenemos en pantalla. Igual, lo primero que vamos a hacer es identificar las operaciones que hay en este logaritmo. Y como tenemos una división, quiere decir que vamos a aplicar entonces la regla del cociente. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Muy bien, luego vamos a desarrollar la parte de la potencia, que es esta de acá, aplicando igualmente la regla de la potencia. Colocamos el 2 del lado izquierdo de nuestro logaritmo y copiamos la otra parte exactamente igual. Y aquí tendríamos la respuesta entonces de nuestro segundo ejemplo. Vamos a fijarnos que la operación que ocupa todo el logaritmo es prácticamente una potencia. Quiere decir que vamos a aplicar entonces la regla de la potencia colocando el 2 al lado izquierdo. Muy bien, luego vamos a aplicar la regla del cociente para la división que quedó dentro del paréntesis. Y como el 2 está ocupando toda la operación, vamos a colocar lo siguiente dentro de corchetes. Muy bien, para quitar los corchetes recordamos que vamos a multiplicar el 2 con las operaciones que tenemos adentro de los corchetes. Por lo tanto, nuestra respuesta quedaría de la siguiente manera. Y aquí tenemos nuestro logaritmo desarrollado. Vamos a tener casos en los que vamos a tener que hacer exactamente el proceso contrario a lo que hicimos anteriormente y para esto igualmente utilizamos las propiedades logarítmicas, pero con el objetivo de escribir solamente una expresión. Entonces vamos a resolver dos ejemplos y para este que tenemos en pantalla lo que vamos a hacer es evaluar primero cada término por separado. Por ejemplo, en el primero, si nos damos cuenta, tenemos aplicada la regla de la potencia. Entonces, hacemos el proceso contrario para reducir esta expresión. Y luego evaluamos el segundo término, pero si nos damos cuenta, este ya está simplificado, entonces lo vamos a copiar igual. Ahora evaluamos los términos que nos quedaron y como podemos observar, lo único que separa estas dos expresiones es un signo menos. Por lo tanto, vamos a aplicar la regla del cociente y la expresión simplificada nos quedaría de la siguiente manera. Para nuestro segundo ejemplo, vamos a realizar el mismo procedimiento en donde vamos a evaluar cada uno de los siguientes términos. En el primero, si nos damos cuenta, ya tenemos los términos simplificados. En el segundo, podemos observar que tenemos una potencia. Entonces, copiamos el primero tal y como está, y el segundo lo copiamos en su forma simplificada. Nos pasamos al tercer término y observamos que también tenemos una potencia. Por lo tanto, escribimos este término en su forma simplificada. Ahora volvemos a evaluar los términos y que podemos juntar estos dos a través de la regla del producto. Volvemos a evaluar nuestros términos y ahora observamos que solamente nos quedó un signo menos que separa estos dos términos. Por lo tanto, toda esta expresión la podemos juntar con la regla del cociente. Y así nos quedaría nuestra respuesta simplificada.